Hola, este es otro de mis vídeos sobre mis experiencias con drogas en los que no incito a nadie a consumir drogas y en los que sí incito a la gente a informarse tanto si va a consumir drogas como si no las va a consumir en el primer caso porque puede producirte graves problemas para la salud el utilizar las drogas de determinada manera en el segundo caso yo creo que aunque no tomes drogas es bueno informarte sobre el tema si vas a hablar del tema, si no, pues no pasa nada pero si pretendes hablar con otra gente y darles consejos y opiniones y todo eso sobre las drogas sin tú conocerlas, pues es bastante aventurado y yo te recomiendo que te informes para no dar la paliza a la gente para no tener conflictos con ellos para no decir mentiras, para no inventarte cosas y una serie de cosas más el hecho de que alguien hable sobre sexo y alguien hable sobre salud sexual y educación sexual y te diga, el sexo en sí no tiene nada de malo y lo que hay que hacer es tomar precauciones con el sexo, utilizar condón tomar medidas anticonceptivas, etc. no es que una persona esté diciendo tú follalo loco que aquí no pasa nada está diciendo que por follar no pasa nada pero que si follas tengas precauciones para no acabar en una situación que no quieres que es algo que parece que la gente que ve mis vídeos sobre drogas no acaba de entender no la gente sino mucha gente entonces después de este parece que necesario speech de algo totalmente obvio pues sigo con el vídeo espero, se me nota un poco mosqueado es que me toca tanto las narices si es unos putos pesados pero bueno también la gente que hacéis referencia a que no tengo la cama hecha a que soy desordenado a que estoy con mucha ropa en casa porque no tengo dinero para pagar tanta calefacción lo cual, uy, qué vergüenza ser pobre pues también os podéis ir a la mierda yo tengo mi habitación como me da la puñetera gana este vídeo no va sobre decoración y sí, estoy un poco mosca, sí yo soy así, a veces me empado y esas cosas y tengo mala leche para que nadie se genere aquí una idea equivocada de mí de que soy un tío genial y que nunca me enfade o soy más tranquilo que la hostia pues no bueno, hoy hablaré de las benzodiazepinas las benzodiazepinas son unas drogas normalmente tranquilizantes o relajantes musculares ansiolíticas la mayoría de ellas son legales y las recetan los médicos yo tomo Lorazepam casi a diario desde hace unos 9 años o así hasta entonces no había querido tomar ninguna medicación porque creía que iba a cambiar mi personalidad y así y llegó un punto en que veía que se me vive una mierda tenía 29 años y estaba viviendo un estado de tensión y preocupación y obsesión y malestar y mala hostia constante muy extremos y dije, mira, pues dame de eso y sí, cambió mi personalidad ahora soy menos irascible tengo menos mala hostia tengo menos ansiedad y en general estoy bastante mejor y cuando no tomo Lorazepam vuelvo a ser como era antes y se me nota mucho yo lo noto mucho la gente de mi entorno lo nota mucho lo nota mucho y por eso tomo Lorazepam el Lorazepam y las otras benzodiazepinas no son inocuas en absoluto aparte de efectos directos que puedes notar como es la somnolencia o la amnesia enterógrada la amnesia enterógrada lo que hace es que olvides o recuerdes mal o recuerdes parte solo de las cosas que has vivido mientras estás bajo los efectos de esa sustancia o sea si yo ayer tomé Lorazepam y por la tarde estuve haciendo cosas hablando cosas me dijeron bueno, no te olvides de que ah, mira que quedamos para y no sé qué, no sé cuánto pues puede que hoy no recuerde bien algunas de esas cosas o que las recuerden cuanto me las recuerden pero si no, no incluso a veces me olvido por completo y me dicen mira, ayer esto y esto y esto ni cuñetera idea y eso evidentemente da bastantes problemas sin embargo si por la mañana no lo he tomado por ejemplo lo que ocurrió durante la mañana lo recuerdo mejor y lo que ocurrió durante la tarde no porque he tomado Lorazepam eso es lo que es la amnesia enterógrada la somnolencia es una mierda porque te da sueño y te pones a leer y te quedas frito te tumbas un momento y te quedas frito te tumbas con un colega o una colega y a agariciarlos un poco y te quedas frito vas en el autobús y te quedas frito y te pasa la parada te pones a ver una peli y te quedas frito es una mierda y sobre todo en mi caso especialmente porque yo con los problemas digestivos que tengo yo no me puedo quedar dormido mientras estoy digiriendo porque entonces se me es como si se me frenara la digestión y cuando me despierto tengo una indigestión de la hostia o tardo pues dos o tres horas más en digerir lo que tardaría si no a veces incluso me pongo a vomitar y tengo una diarrea de la hostia entonces es una mierda porque tengo que estar quedándome de sueño y dándome bofetadas y despertándome para no quedarme dormido si tengo comida en el estómago que es la mayor parte del día porque tengo digestiones tan largas que es que no hay huecos entre digestión y digestión porque si no no soy capaz de hacer ni siquiera las dos comidas al día que hago que a veces hago dos comidas más un poco de fruta o algo así pero pero en ese sentido para mí es un gran problema porque si tomar el horace pan o mientras sueño me echo una asistecita de 20 minutos o media hora despierto pues me sería menos problemático pero bueno aparte de esas de esos efectos a corto plazo a largo plazo por lo visto hay unos cuantos estudios que vinculan el Alzheimer al consumo de benzodiazepinas e incluso algunas sugieren que un consumo de 3 meses de benzodiazepinas puede aumentar en un 51% el riesgo de padecer Alzheimer y en otros estudios hablan ya en un 75% con lo cual a no ser que se equivoquen mucho es muy probable que yo acabe teniendo Alzheimer lo cual me preocupa hasta cierto punto pero me preocupa bastante más el haberme pasado más a la mitad de mi vida viviendo muy mal no es que ahora esté bien de hecho últimamente no estoy nada bien pero comparado con cómo estaba antes pues gran diferencia el dorazepam no me hace no me hace torpe lo cual si ocurre con el alprazolam o el diazepam que se conocen como tranquimacin y valium respectivamente entre otras marcas el tranquimacin me hace más torpe a nivel de memoria me perjudica menos pero me noto más si pues eso más torpe tropezo con más cosas me noto así más más atolondrado me acuerdo que incluso el dorazepam al principio cuando lo empezaba a tomar me activaba un poco no son cosas que normalmente notas así muy normalmente pero por lo menos el dorazepam yo lo notaba más como que me activaba más pero tenía menos ansiedad básicamente ahora no noto que me active pero tampoco noto que me desactive y no suelo no suelo notar mucho más que hace un rato estaba desquiciado y después estoy menos desquiciado siempre tengo ansiedad porque aunque tome el dorazepam mis niveles de ansiedad son tan altos que si tomase suficiente el dorazepam para no tener ansiedad tendría que tomar tanto que me quedaría dormido de pie o me quedaría dormido hablando o me quedaría dormido bueno que son cosas que me han pasado estaba de pie con colegas y digo algo me callo y en cuanto va a hablar otro punca se me caiga al suelo y aún hace poco estaba también cantando así improvisando con una colega y me quedé dormido a la mitad de un verso que estaba cantando y o me quedo dormido comiendo y me despierto de ahí un rato con la comida en el estómago sin haberlo o sea a medio masticar y y entonces es un rollo porque no consigo o sea siempre tengo ansiedad y para no tener ansiedad tendría que tomar muchísimo de eso y quedarme frito en todo momento lo cual no puedo hacer por aquello que expliqué vale el prezalam pues eso quizás quizás el prezalam es como para mí yo lo experimento como algo parecido a una mezcla entre el dorazepam y el valium el valium que fue de las primeras benzodiazepinas que que tomé me hace bastante torpe voy por casa y de alguna manera los marcos de las puertas se confabulan para tirarse contra mí y que tropeje contra ellos y me da somnolencia pero me da más somnolencia el dorazepam pero el valium me deja más tirado con lo cual a veces con el valium me hago más así y me quedo más dormido por el rubro es un relajante muscular se nota bastante muchas veces yo lo tomo alguna vez cuando tengo contracturas musculares muy fuertes a las que tengo bastante tendencia y cuando es una contractura nueva que te despiertas y has dormido mal o algo así a mí me ayuda bastante para lo que no me ayuda tanto es cuando tengo contracturas de largo duración de meses o años que no se me quitan ahí parece que no me no me ayuda tanto son unas es un tipo de medicación que recetan muchísimo en España a gente que tiene ansiedad y así es una medicación que te dan sin advertirte o sea me refiero a todas las mezodiacepinas sin advertirte de que eso te puede producir problemas de Alzheimer sin advertirte de que puede producir amnesia anteróbrada a no ser que te leas el prospecto el cual algunos médicos que he tenido han recomendado que no hagas porque si no te vas a romper la cabeza con los efectos secundarios y vas a decir me pasa esto me pasa esto me pasa esto pues sí es un riesgo el hecho de que seas aprehensivo y pienses me pasa esto me pasa esto me pasa esto pero es bastante más riesgo en el que no te leas el prospecto y hagas algo que el prospecto te dice mira si te pasa esto no lo hagas ni de coña y el médico como no sabe toda tu puñetera vida pues coges y te pones a hacer algo que te pone en riesgo tampoco te suelen avisar de que producen adicción de todas las drogas que he tomado precisamente el oracepam es la droga que más daños me ha causado y más ha alterado mi vida cotidiana y es una droga legal de esa que la gente ve muy bien y que es más de la receta del médico que es un profesional que es el que sabe y sin plantearse siquiera que la industria farmacéutica es una de las mayores industrias y mafias quizás del mundo y que no producen medicamentos precisamente para ayudarnos a todos sino para hacer un negocio tremendo si no no venderían las medicinas a precios desorbitados a gente pobre en África y Asia que se muere cuando podrían sobrevivir por tomar unas pastilletas que a las farmacéuticas le cuestan cuatro duros así que no no son esa gente voladosa que se encarga de la investigación para ayudarnos al pueblo lo que no quiere decir que no haya gente dedicada a eso pero como industria la industria farmacéutica es eso es una industria igual que la industria armamentística o la industria ganadera o lo que sea entonces es un peligro tremendo porque la gente confía mucho en los médicos no ponen duda su palabra no ponen duda o sea no se cuestiona el que este tipo igual no me está diciendo algo bastante importante bastante relevante y luego se ve con unos problemas bastante serios de adicción muchas veces de problemas de memoria de que va conduciendo se queda dormida y se mata con el coche que eso es la hostia yo una vez me acuerdo que iba conduciendo por una autovía y porque el prospecto te dice tú no conduzcas hasta que compruebes un poco como vas y luego si tal conduce pero primero mira que tal te va y bueno yo vi que tal me va y bueno parece que me cogió me metí en una autovía y precisamente fui y yo pensando tomelo a la cepam a ver que tal me va yo voy perfectamente despierto aquí no pasa nada y lo siguiente que recuerdo es un rrrrr de los lados de las autovías y autopistas que tienen así como un rayado para que lo oigas y te despiertas que funciona muy bien en este caso porque me iba de frente contra una curva y me desperté y dije demonios no me vuelvo a meter en una autovía o una autopista habiendo tomado benzodiazepinas ni de coña lo cual mucha gente hace o por primera vez o porque tiene que conducir o porque no se lo han comentado porque es poco precavida pero es un peligro de la hostia porque no es no es el típico uy uy me estoy quedando dormido uy tengo sueño voy a parar es estoy así y de repente estoy así y es es muy peligroso yo conduzco por ciudad y conduzco por carreteras nacionales con curvas y así porque ahí jamás he notado ningún tipo de problema porque tienes que tener atento a las cosas a las curvas no sé cuánto pero como sea una recta larga y tal y cual mucho peligro yo lo veo mucho peligro y nos advierten poco de todos esos problemas la calidad del sueño por lo visto esto ya no sé si puedan yo hablo de mis experiencias con drogas y esto no es mi experiencia pero bueno la calidad del sueño por lo visto se ve afectada al tomar benzodiazepinas y hay funciones del sueño que no se realizan correctamente y parece que no son muy recomendables para dormir aunque sí se las dan a mucha gente para dormir los hipnóticos como el Zolpidem son bastante más sanos para dormir por lo visto en cuanto a que la función del sueño es más reparadora y los sí los procesos que se dan durante el sueño se dan de una forma más correcta aparte de esos de esas vencidos de disciplinas he probado el clonazepam que es esto que llaman ribotril que me dio un sueño de la hostia y no he vuelto a probar porque me dio tanto sueño que dije igual hay días que me da más sueño de otros igual me pilló un día así que me daba mucho sueño pero pero me dio muchísimo sueño en cuanto a dosis yo tomo unos 3 miligramos y medio 4 miligramos y medio entre 3 y 4 a veces un poquito más al día del oracepam cuando tomo valium tomo 5 o 10 bueno yo que sé depende procuro no tomar mucho porque me quedo muy torpe pero antes tomaba 10 miligramos así del tirón ahora a veces los tomo pero no muy a menudo el prazolam el prazolam es como la mitad de no es como el doble de fuerte del oracepam entonces sueles tomar la mitad de cantidad lo que es un miligramo el oracepam es 0,5 de al prazolam esto hay que tener mucho cuidado porque como digas ah son vencidos de azepinas es lo mismo pues no porque 5 miligramos también 5 miligramos de valium equivale a un miligramo del oracepam en el tema del sueño yo no noto si es más reparador o no reparador no no creo que sea fácil que una persona se dé cuenta de esas cosas así después he probado el bromazepam el cloronazepam el 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 ketazolam no sé cuántos zorpames y pelames de esos más pero algunos hace tiempo otros hace no mucho tiempo pero simplemente noté que me quitaba la ansiedad y no notaba nada más en especial y y eso pues que sin ansiolíticos estoy bastante más irascible y bastante más obsesivo y bastante más paranoico y alguna persona que otra cuando me ve que me levanto y hago cosas y tal y cual y todavía no me tomo el oracepam y empiezan a tratar conmigo y me dicen tómatele el oracepam porque me ven así muy tenso y me cago en la leche y y así era como era yo antes casi todo el tiempo muy irascible y con muy mala leche y mucho más paranoico mucho más obsesivo y por mucha mierda que me vaya a comer a raíz de tomar esto me parece que me compensa porque ahora a veces vivo nada más hasta la próxima en esta saga de las de mis experiencias con drogas si a veces titubeo y esas cosas y no hablo todo lo fluido que quiero pero como no tengo preparado que voy a decir improviso y digo ah que tiene que hacer un vídeo y no sé qué me cojo pongo eso y empiezo a hablar pues no soy la persona no soy el de micromachines eso igual los que no vivís en los 80 no lo conocéis era un anuncio de un tío que hablaba toda la hostia y anunciaba cachacitos pues yo no soy ese y yo no estoy aquí para ofrecerle nada a nadie ni para hacerlo un favor a nadie ni para intentar instruir a nadie sobre nada yo estoy aquí haciendo un vídeo sobre algo que me da la puñetera gana lo cojo lo colgo en internet porque me da la puñetera gana lo veo quien le da la puñetera gana y si puedo comentar insultándome poniéndome a ver de toda la gente que le da la puñetera gana pero si me 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 hacéis una crítica primero no hace falta que me insultéis y si me hacéis una crítica hacedla respecto a lo que yo digo no a lo que vosotros os inventáis que yo digo a raíz de algo que yo digo que realmente no es eso pero que vosotros pues porque vuestra mente os va por ahí os hace llegar a un pensamiento que no tiene nada que ver con lo que yo he dicho y parece precisamente que este es el vídeo de mis experiencias con drogas que he hecho sin haber tomado el Horacepam porque se me ve así tan de mala leche y no es otro de esos vídeos que tomo habiendo tomado el Horacepam como todos los días y curiosamente es uno de los vídeos en los que podéis ver que menos alegre estoy que menos contento estoy que menos bromista estoy y todo eso con lo cual también podéis ver que no es la panacea con lo cual resulta un vídeo muy paralógico hasta la próxima a ver si estoy en el mejor humor se me olvidaba el tema de las adicciones que solo lo mencioné así por encima que mucha gente me dice me dirá tú que siempre dices que tú no has sido adicto a nada aunque llevas 20 años consumiendo drogas y tal y cual y me irá con eso que lo tomas todos los días pues desde luego es la droga a la que he estado más cerca de ser adicto no sé si se puede decir que soy adicto es que yo tengo una tendencia casi nula a las adicciones lo que me pasa es que yo eso como tengo como soy bipolar y tengo unos altibajos así muy fuertes hay días que me que hay épocas o algunas semanas o algunos días que estoy fatal me estoy tomando 7 miligramos como 8 miligramos de lorazepam al día y al día y al día siguiente me levanto este mejor y cojo y me tomo 3 y al día siguiente me tomo 2 y a veces cuando me pongo enfermo como no tengo ansiedad porque estoy muy enfermo y estoy muy puro no tomo no tomo lorazepam y me puedo pasar días sin tomar lorazepam y luego como pasan días cuando empiezo a tomarlo tengo la tolerancia otra vez muy baja y empiezo desde muy poco hay épocas en las que he dormido muy poco y entonces he tenido menos ansiedad y ha habido días en los que no he tomado lorazepam o en los que he tomado muy poco generalmente lo que me pasa cuando dejo tomar lorazepam es que vuelvo al estado en el que estaba antes no es que me ponga como un adicto o en plan un loco quizás el primer o segundo día si lo dejo así sin estar enfermo ni nada así a palo seco sí que noto igual un poco de efecto rebote de que tengo más ansiedad que que como estaba antes empezar a tomar lorazepam se puede decir que eso es el mono un mono de un día y pico con un poquitín más de ansiedad bueno pues quizás si eso le llamamos que yo soy adicto si fuera bueno yo que sé como quiera y llamarle pero hay mucha gente que está muy enganchada y que tiene un problema muy serio con eso entonces hay que tener mucho cuidado después está el tema que me olvidaba de los efectos paradójicos que ocurre con algunas drogas que es que si tomas una dosis muy alta o a veces sin hacer sin que tenga que ver con la dosis pero normalmente tiene que ver con dosis muy altas de esa sustancia que lo que hacen es que tengas el efecto contrario a aquel para el que están diseñadas o sea me ha pasado y no es algo que me pase comúnmente pero hay veces que tengo una ansiedad que es una locura me tomo 2,5 miligramos que es lo que suelo tomar para desayunar y se va me tomo otros 2,5 miligramos me tomo otros 2,5 miligramos y parece que cuanto más subo peor estoy más ansiedad tengo lo cual es ya terrible porque dices y ahora que hostia ya no tengo nada que tomar pues es entonces cuando fumo cannabis y entonces me baja la ansiedad me suben esos 7 miligramos y medio me pillo un sobe tremendo también he de apuntar que el tomar lorazepam si estoy triste y tengo ansiedad no me viene nada bien si solo tengo ansiedad sí pero si estoy triste y tengo ansiedad y tomo valium bueno valium o cualquier o cualquier benzodiazepina el valium por cierto me suele poner un poco triste pero cuando el lorazepam me quita la ansiedad y me embota emocionalmente la ansiedad a veces es como que te tensa pero precisamente por estar tan tenso impide que te pongas más triste pero con con el lorazepam solo si estoy triste me embota mucho más en la tristeza y tomo lorazepam cuando fumo cannabis muchas veces tengo ansiedad fumo lorazepam me quita la ansiedad y me quita la tristeza entonces muchas veces para mí es una buena combinación fumar cannabis y mezclar lorazepam porque me quita la tristeza uno me quita la ansiedad el otro el problema es que el problema con la amnesia anterógrada se potencia mucho más y olvido muchas más cosas y a ver si ahora no me olvido de nada más y ahora está más tranquilito y todo no me olvido de nada más